¡Oh, sí! Castellano, te lo entiende, pues lo mamoneo Y mi campanita, casto, yo solo me basto para orinar en nuestra mesa Y yo pierdo el tiempo, cantando, no te hace gracia, pues bueno, mejor Y yo pillo asientos, y veo todo en parí, que me río, por eso siempre me jode Te jode, te jode Mi vida te ha traído una vitamina, para no volver Divino tendero de la pensión noturna Si no todo se acusa, todo se corrompe y no hay que abusar Que buen caballero es el saber pagar Y yo gozo el tiempo, cantando, no te hace gracia, pues bueno, te jode Y yo pillo asientos, que sigo en tu condición De violencia, señor, te jode Te jode Y yo pillo asientos, que sigo en tu condición Y yo pillo asientos, cantando, no te hace gracia, pues bueno, te jode Y yo pillo asientos, y veo todo en parí, que me río, por eso siempre me jode Y yo pillo asientos, que sigo en tu condición Te jode ¡Suscríbete al canal!